Recién venía detrás de un auto tratando de avanzarlo, ¿no? Y después dije, ¿por qué quiero pasar a este tipo? ¿Por qué si este loco me está poniendo ahí? Es como para marcar un ritmo. Y en el mismo semáforo que paré, me acordé una vez que quería comprar un kiosco. Yo tenía una novia, vivía con una tía. Sí, la tía de mi novia es importante porque era la dueña de un kiosco que existía en Lugano 1 y 2, un barrio en Buenos Aires, capital, a una cuadra del autódromo, el autódromo donde se corrían carreras y a mí se corría la Fórmula 1. Yo quería comprar ese kiosco que tenía la tía de mi novia, pero no podía. Entonces yo tenía un amigo que él dijo que tenía la plata para comprar. Llegó el momento de poner la tarasca y a los 20 días había que poner la mitad. La mitad la tenía mi amigo Toto y apareció una mañana a las 8 de la mañana, jueves, imagínate, frío, en Lugano 1 y 2. Vino con su mamá media italiana y le dijo, decile a Jorge por qué no está la plata. Y la tana, llamada Matilde, dijo, ¡ay, que me gasté la plata! Claramente yo vi en los ojos de mi amigo la mentira y meter a su mamá dentro de esa cómplice mentira de mierda. Bueno, le dije, no importa, Matilde queriendo matar a mi amigo. Matilde gritaba, no tengo la plata en italiano y mi amigo le pegó un cachetazo. Hasta el cachetazo me lo banqué y le dije, loco, no es forma de hablar así, no está la plata. Hablamos con la tía de mi novia y la tía de mi novia dijo, importa, quédatelo, déjalo. Te permito que te quedes, lo único que te pido es que aparezca esa plata por lo menos de acá a 60 días. Me puse a trabajar en ese kiosco, firmando una promesa de compra a 60 días, había que laburar mucho, había que estar ahí, vendiendo mucho, juntando la plata. Y entraba yo a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana abrí el kiosco, era como un puesto de diario, un puesto de diario atrás de las torres, una cuadra de la... ¿cómo se llama? Esta cosa de mierda que corren los putos autos. No me gustan los autos, pero Buenos Aires, repistero. Entonces el autódromo, el autódromo culiado, era maravilloso, estaba ahí, la gente hablaba de eso. Una mañana, una mañana, así como cualquier otra que abrí, pasó un loco corriendo, volvió, me puso una pistola en arriba de la tabla, ahí donde yo daba los cigarrillos, y me dijo, guardame esto. Y se fue corriendo. Le dije, no, loco, yo no quiero tener un arma, guardame esto, la puta que te parió, me gritó, y se fue. Me agarré el arma, y digo, ¿qué hago con esto, boludo? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo con este revólver? Y de repente apareció alguien, lo puse debajo del mesón, y me quedé ahí esperando, ¿qué estoy haciendo? Es una joda. Y de repente me puse a barrer, porque no podía estar quieto, pensando, esas cosas me batillaban la cabeza, ¿por qué quise comprar esta mierda? ¿Por qué quise pasar al tipo este que estaba en el semáforo hace un rato? ¿Me entendés? Y pasa un loco y me dice, loco, ¿qué estás haciendo? Estoy barriendo, boludo. La gente ahí preguntaba muchas pelotuses, porque estaba muy drogada también. Y hablando de eso, me dice, te veo como lento, estoy cansado. ¿Querés un toque? Me dijo. ¿Un toque de qué? Un ayudín, papá. Pa, 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 pa. Y ahí fue la primer vez que yo, pa, 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 pa. Me puse a barrer Lugano 1 y 2 entero. Estaba como loco. Iba para allá, venía para acá, pa, 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 pa. La vida me cambió. Era impresionante. Yo iba a pagar ese kiosco, iba a comprar el otro kiosco, quería comprar Lugano 1 y 2 entero. Como si un tipo metódico me empezó a pasar, que pasó el tipo ya, ¿entendés? Ahí posto y le dije, loco, vení, vení. ¿Por qué mi mierda me cajiste este arma? Era otro, boludo. Me sentí un superhéroe. Loco, ¿por qué me dejaste esto, pelotudo? A ver, loco, te dejé eso porque es así. Vos sos mi socio. Yo no soy tu socio. Vos vas a guardar esto No podía decir nada, boludo. Mirá, robaban a los médicos para sacarle las recetas. La gente tomaba pastillas, Talaza, ahora toma el Rabotril como pelotudo. Bueno, en ese momento era Talaza. Me acuerdo que había uno que era el loco Talaza que a las 3 de la tarde hablaba. A las 7 de la tarde era ¡Ah, me lo mejor Jorge me quería decir! Bueno, el loco Talaza y era el que le robaba a los médicos. Un día, viene el loco, otra vez me dice, toma, guardá el talonario de receta. No, no quiero talonario de receta. Tengo una pistola acá que ya la devolví. No quiero talonario de receta. Vamos a ir todo en cana. Guardá el talonario de receta, vos te doy vuelta al kiosco. Vos sos el doc. Dieron adelante, sos doc. Jorge. Me transformé en el médico de Lugano 1 y 2. ¿Por qué? Porque venían los locos y me decían, loco, tengo pastilla, dame rabotril, papá, rabotril. Mil gramos, tres por día, papá, papá, y yo firmaba. No era mía la historia, pero si no firmaba, me firmaba en el orto. Y el loco talaza ya los medicaba. Ya venía y decía, quiero una de mil gramos. No, estás como loco, hoy te voy a dar 500. Y lo empecé a suministrar. ¿Por qué? Porque ya estaba en ese espacio. La ocasiona ser ladrón. ¿Me entendés? Estaba en ese lugar donde no podía decir que no. Una tarde, una mañana, a eso del mediodía, entrando la tarde, llega un loco y me dice, ¿te puedo pedir un favor? Tengo que entregar una cosa acá. ¿No me cuidás la moto? Sí, boludo, andá tranquilo. Andá, tranquilo, andá, andá. Yo te la miro. Se fue el hijo de puta y vienen dos de los hueones, el loco talaza y otro loco más. Dice, Yuri, nos llevamos la moto. Me decían Yuri porque me decían que yo me parecía el hijo de Leonardo Fabio, que se llamaba Yuri. Y dice, Yuri, nos llevamos la moto. ¿Cómo te vas a llevar la moto, boludo? Me la dejaron cuidando. ¿Vos te cerrás el orto? Nos llevamos la moto y callate la boca. Llevate la moto. Lo ayudé a llevársela. Se fueron con la moto los hijos de puta. Baja el loco este. ¿Qué le digo, boludo? ¿Qué le dije, loco? ¿Sabés qué? Me robaron. Me robaron el kiosco. Escondí unos cigarrillos. Dije, me enamoraron los cigarrillos, me robaron a mí. Y se llevaron la moto, boludo. No te puedo creer. Pero te la dejé cuidando. Pero boludo, yo no soy guardia, le digo. Yo tengo un kiosco acá. ¿Vos esto es un lugar de un y dos? ¿Qué querés, boludo? Que te cuide la moto, que te cuide a vos. Cuidate solo, la puta madre. Me ponía como loco, como chorro para estar en la situación. Estoy ahí hablando con los tipos. ¿Voy a creer que vienen el loco Talaza y el cabezón, los dos que se robaron la moto? Y me dicen, ¿qué pasó, boludo? Y estos culiados estaban haciéndolo, weón. Vinieron dos locos, tres, eran como cuatro. Se robaron, me robaron los cigarrillos, se robaron, le robaron la moto a este señor, boludo. No te puedo creer. ¿Qué hijos de puta? ¿Qué hijos de puta? Entonces, el loco se ríe en un momento. Y digo, ¡oh, me estás jodiendo, hijo de puta! Pensé en un momento que realmente te habían robado la moto. ¿Cómo? No sé. Uy, descubrí el choreo, boludo. Los mandé al frente, a los dos weones. Me hicieron mierda al kiosco. ¿Sabés lo que me hicieron el otro día los hijos de puta? Me tomaron de punto. Me tiraban las bolsas de basura desde el piso 25, con agua, arriba del kiosco. Yo saltaba como una rana y ahí tuve que pensar. Ahí me lleva este momento que te decía, ¿por qué uno se quiere adelantar, boludo, y estar en otro lugar? No era para mí un kiosco. No era para mí un buen negocio. No era bueno tomar merca. Aunque barría como un hijo de puta. Pero no era bueno todo eso. Por eso te digo, si hay algún boludo delante tuyo, no lo pases, boludo. Quedate ahí.